Buenas tardes. Vamos a reanudar la práctica de la prueba con el examen del siguiente testigo, que es el comisario de Policía Nacional número 015031. Buenas tardes. Buenas tardes. Es usted el comisario de Policía Nacional 015031. Correcto. ¿Ha estado usted procesado con anterioridad? No, nunca. ¿Tiene alguna relación laboral, de parentesco, de amistad con alguno de los acusados? No. Ya sabe que faltar a la verdad en una causa criminal como testigo puede ser constitutivo de un delito contra la Administración de Justicia. Sí. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Prometo. Bien. Responda, por favor, a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. ¿Era usted en septiembre de 2017 y meses posteriores el responsable, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial en Barcelona? Afirmativo. ¿Está usted en el mismo destino o...? No, ahora estoy en situación de jubilado. Usted, a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, envió un informe que obra en la causa en el que traslada al Tribunal Superior y, después, por incorporación al Tribunal Supremo, una serie de vídeos que son las grabaciones correspondientes a los cascos de los policías o, por lo menos, de algunas unidades policiales de intervención policial que intervinieron en Barcelona y en alguna otra provincia el 1 de octubre. Así es. Yo, cuando se nos ordena por parte de la superioridad hacer el visionado de esas imágenes, yo nombro a un instructor y él hace una acta anexa con todos los pormenores que ve en los vídeos visionados. Y, después, elaboramos un informe que yo suscribo. Y estamos los dos de acuerdo en elaborar el informe de tal manera que quede ya pasmado en síntesis lo que se ve en los vídeos. ¿Se refiere a las cámaras subjetivas que llevan en los cascos los policías nacionales de cada unidad o de cada grupo en cada colegio? Efectivamente. Son cámaras que llaman subjetivas, que llevan un miembro de la UIP, de la Unidad de Interacción Policial, por grupo, teniendo en cuenta que cada grupo son 50 o 60 efectivos. A lo mejor, en ciertos colegios puede haber dos cámaras también funcionando, pero lo normal es que sea uno a juicio del jefe de grupo o del jefe de núcleo. ¿Usted participó en el volcado de esos vídeos para su examen posterior? Claro. El volcado lo hace Policía Científica en un material informático y lo vuelca en un ordenador de la Brigada de Policía Judicial. ¿Usted no tiene nada que ver con el sistema del volcado? No, claro. ¿A usted le entregan ya todo el material volcado y todo el material íntegro o seleccionado? Bueno, tal y como viene ya. La Brigada Provincial de Policía Científica nos entrega el volcado, que yo creo que también lo recibió así de las Unidades de Interacción Policial. Lo llevan en un soporte informático y a nosotros nos lo vuelcan en un ordenador propio de la brigada. Todo ese material está incorporado, sea con un informe suyo y un acta de visionado que lleva a cabo un inspector. Correcto, correcto. ¿Incorporarán ustedes, además, algún anexo fotográfico? Sí, el anexo fotográfico lo hace la Brigada Provincial de Policía Científica, que es una representación, una muestra de las imágenes. ¿Recuerda usted qué criterios o qué extremos de interés para la investigación plasmaron en ese informe? Ustedes, sí. En el informe suyo. ¿Qué extremos de interés plasmaron ahí? El instructor de la dirigencia es un criterio totalmente objetivo de lo que ve y de lo que considera, digamos, interesante desde el punto de vista de la investigación, como se nos pide en la providencia judicial. ¿Pero qué extremos concretos? Si usted lo recuerda. Nosotros… Es que no lo entiendo la pregunta, señor fiscal. ¿Qué extremos concretos plasmaron ustedes en el informe fruto de ese… Nosotros, lo primero que hacemos es que vemos que hay resistencia activa y pasiva por parte… Señoría, disculpe con el máximo respeto de la sala. El testigo está hablando de un informe de visionado de vídeos que está… Los vídeos están incorporados a la causa. La sala podrá comprobarlos directamente y visionarlos. Nos parece que un testigo opine, resuma y comente los vídeos. No es lo que procede en este momento procesal, señoría. En este momento iba a comenzar, iba a ser interrumpido. Pero lo que ha dicho hasta este momento, lo que ha dicho relacionado con los criterios de volcado, los criterios de grabación, etcétera, etcétera, no implicaba ningún elemento valorativo. Y estoy seguro que el excelentísimo señor fiscal no le va a pedir, aunque la respuesta del testigo se deslizaba por esa dirección. Y eso no lo necesita la sala, ni para los vídeos de la defensa, ni para los vídeos de la acusación. Voy a ser muy breve. ¿Recuerda usted si entre el material hay alguna fotografía de una persona herida? Sí, ese es un vídeo que le hemos prestado atención especial, porque es una persona que está dentro… Es en el colegio, el paseo marítimo mediterráneo. Es un hombre de mediana edad que tiene una camisa blanca y está en el conglomerado, en el conjunto donde está la gente. Entonces, la fuerza pública intenta progresar hacia el colegio. No se preocupe que ese vídeo lo vamos a ver y lo valoraremos. Y lo importante es lo que ha dicho con anterioridad el testigo, el declarante, acerca de la forma de obtención de las imágenes, la autenticidad derivada del volcado, el sistema de volcado. Y a partir de ahí creo que podemos prescindir de lo que está haciendo ahora, que es describirnos lo que vamos a ver en el momento procesal oportuno. Hay un aspecto en esa fotografía, porque esa fotografía al parecer fue utilizada en principio proyectada como un herido. Sí, pero fíjese, señor fiscal, que eso que usted está diciendo ahora, en el momento de la prueba documental, a la hora de simplemente anunciar en dos renglones el contenido de las imágenes que vamos a ver, pues puede usted perfectamente, si lo considera entonces oportuno, puede perfectamente subrayarlo. Pero no es necesario, además, el testigo no estaba en el lugar de los hechos, no es necesario que le permitamos a él lo que no hemos permitido a otros testigos de la defensa. ¿Usted recuerda ese informe? ¿Recuerda lo que usted dijo? ¿Ratifica usted ese informe? Por supuesto que sí. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, señoría. ¿La Acción Popular? Sí, con la venida de la Santísima Sala. Buenas tardes. ¿Sabe usted si, al igual que ustedes hicieron grabaciones, alguno de los agentes sobre los hechos que estaban ocurriendo por parte del Cuerpo de Mosos se hicieron grabaciones? A mí no me consta. No hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor Melero? Sí, con la venida, señor presidente. Solo una cuestión. Buenas tardes, señor. ¿Ha dicho usted que este material videográfico ya venía seleccionado por los inspectores que habían trabajado con él? También, el material videográfico ya lo había, digamos, seleccionado, policía científica, pero no lo había… Yo creo que el instructor del atestado, el instructor de la diligencia lo dirá con más seguridad. Pero, tal y como venía de la UIP, el funcionario de policía científica lo introdujo en un material informático, hizo unas imágenes que ellos consideraron las más representativas, una representación de una muestra de la representación videográfica global y es el que recibimos nosotros. No, se lo pregunto porque ha dicho usted que se… ha dicho usted, creo haber entendido preguntas del señor fiscal, que se seleccionan los materiales que son de interés para la averiguación de los hechos. No, no, no. Lo que seleccionó científica es una muestra de las imágenes que se consideran más representativas. Y nosotros hicimos después un acta reseña con cada uno de los colegios, con cada una de las intervenciones que hicieron, también señalizando lo que consideramos que era lo más característico, lo más representativo desde el punto de vista de la investigación. Si usted lo sabe, en esa selección sí se seleccionaron aquellos vídeos que contenían imágenes de interés por la actuación de resistencia pasiva o activa o se incorporaron también aquellos en los que no habían incidentes. Hay de todo en la representación videográfica. O sea, esa selección no se hizo. Esta selección que yo le digo no se hizo. Sí, sí, sí. No se descartaron. Yo lo que he visto en la representación fotográfica de policía científica hay de todo, como también en los vídeos en general, lo que se ve en la representación de los vídeos. Hay de todo. Hay un momento en la resistencia activa, pasiva, y hay momentos en que no ocurre nada. O sea, que es una afirmación que lleva el policía, para que nos hagamos una idea, en el casco del uniforme, y él va grabando lo que el enfoque de su línea de cabeza va. No, no, sí, sí. El policía que lleva la cámara no hay ningún problema. Yo le pregunto, una vez esa imagen es tratada por los inspectores, instructores o por los especialistas, si se produce algún tipo de descarte en función de la naturaleza de las imágenes. No, no. Yo pienso que no. Pero ¿no lo sabe usted seguro? No, no, que no. Que hay de todo. Lo voy a repetir. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Con su bene, excelentísimo señor. Buenas tardes. Mire, ya ha quedado claro, y además en su informe se pone, así como usted ha dicho, que se seleccionan unas imágenes. Yo le pregunto, ¿hay algunos de los vídeos que ustedes seleccionaron que son de apenas unos segundos? Perdón, perdón, señor letrado, si me permite. Sí. Nosotros no seleccionamos imágenes. Nosotros cuando hacemos el instructor, y yo después que me lo presenta, cuando hace el visionado de los vídeos, hace después un extracto de lo que ve en los vídeos. Y no se selecciona nada en los vídeos. No, 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 perdón. Y la selección de fotogramas la hace, vuelvo a repetir, policía científica en un mostreo. Bien, pero por ejemplo, en el CIEPAU Romeva, el inicio de la grabación es a las 13.02.14 y acaba a las 13.03.33. Yo pregunto, el resto de la grabación, porque me imagino que la gente no grabaría apenas unos segundos, grabaría durante minutos o quizás más tiempo. La pregunta que le quiero hacer es, con independencia de estas elecciones, el resto de las grabaciones, o sea, las grabaciones íntegras, se depositaron a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Integras? Sí, sí, por supuesto. ¿Está usted seguro que sea así? Sí, sí. Pues una de las preguntas, gracias. Pero con respecto al orden de las imágenes, no hay solución de continuidad. Están cortadas, graban, dejan de grabar, graban, todo lo que se graba se aporta. Sí, pero yo le pregunto por eso. Es decir, por ejemplo, en este caso, que es el punto 1.7, que son apenas un minuto, menos de un minuto, pregunto, ¿el resto de la grabación también se incorpora, aunque ustedes no lo seleccionan, se incorpora? Lo que está grabado es lo que nosotros recibimos, es lo que se aporta, digamos, en el informe, la grabación, la videograbación. Nosotros ya recibimos el informe tal cual, recibimos la grabación tal cual, sin modificaciones. Es que… La tratamos igual, no sé si me entiendo. Es que no sé. Es decir, ¿usted recibe ya esta grabación con este minuto y medio o la totalidad de la grabación de ese colegio? No, no, con este minuto y medio, tal como está. Y entonces le pregunto, ¿y el resto de minutos que no han sido objeto de análisis, dónde están? Que nosotros recibimos esas imágenes tal cual, no sé dónde están. No se los pasaron a usted. ¿Perdón? No se los entregaron a usted los tres minutos. Vale, esto es lo que quería saber. Gracias. Disculpe, señoría. Es que el letrado está presumiendo que hay más grabaciones. No. Vamos a ver, el letrado está interrogando, la sala está escuchando las preguntas del letrado, está escuchando las respuestas y en el momento en el que discutamos la prueba o discutan el Ministerio Fiscal y las partes la prueba documental, pues, entre otras cosas, habrá que precisar en la línea de lo que usted se está planteando si solo aquellos vídeos que no están editados son los que constituyen prueba. Entonces, evidentemente, lo que ha respondido el declarante, el comisario, es algo tan elemental como que fueron incorporando aquello que él recibió. Y lo que dice la abogada del Estado, en cierta medida, tiene también razón. Es que usted está suponiendo, en la siguiente pregunta que hace, que lo que se graba, o mejor dicho, que lo que no está, es porque se ha borrado. O porque no se ha aportado. Que no se ha aportado, no. O que no se ha aportado. Porque le pregunto por lo que es que se sabe. Y el comisario lo niega. Y el comisario lo niega. Pero, de todas maneras, esto es anticipar un debate que, en el momento oportuno, pues, lo abriremos y discutiremos si las cintas están íntegras, si han sido editadas, quién las ha editado, etcétera. Gracias, la abogación del Estado. Pues, mire, ¿se puede usted marchar? No, disculpe, disculpe. Ah, perdón, disculpe. Dos cuestiones muy breves. Al hilo, precisamente, de lo que le interrogaba mi distinguido compañero, las grabaciones que se realizaron en los operativos en la provincia de Lleida y en la provincia de Tarragona, ¿sabe usted qué pasó con ellas? Ahí no tenemos imágenes y no sé por qué nos aportaron imágenes o es que no hubo imágenes en esta intervención en los colegios que usted me acaba de reseñar. Sin embargo, en el atestado aparece una autorización específica para proceder a la grabación. ¿Sabe usted si es que no se llegó a materializar grabación alguna o si simplemente esa grabación no llegó a las manos de la unidad de policía judicial que usted dirigía? Yo no era responsable de la petición de esa grabación judicial y, por tanto, ignoro el tema. Lo que sí le puedo aclarar es que recibimos lo que recibimos y sé que en Tarragona y Lleida no había imágenes, pero no es el motivo. Vale. Y otra cuestión. En algunas de las grabaciones aparece reseñado específicamente el día de la grabación y la hora de la grabación en la propia imagen. En otras grabaciones esa hora y ese día no aparecen. ¿Eso es así? ¿Y tiene usted alguna explicación? Yo sé que eso existe, pero no es el motivo. Sé que existe en la grabación, pero no es el porqué. Eso se lo tendrá que preguntar a la científica o a la propia UIP, que fue la que hizo la preparación de los vídeos y de las cámaras correspondientes. Gracias. Pues muchísimas gracias. Se lo preguntaremos. Gracias, señoría. Bien. Ya se puede usted marchar. La sala le pide disculpas porque usted estaba citado por la mañana y ha tenido que esperar hasta este momento. Muchas gracias. Espere ahí un segundito y ahora mismo le dan la tarjeta de identificación. Gracias.